Nuevamente se hizo presente la solidaridad del Ecuador con los damnificados por las inundaciones en Venezuela. Es el segundo contingente de ayudas que llegó hasta el aeropuerto de Maiketía. Son siete toneladas de raciones alimenticias familiares. El canciller venezolano Nicolás Maduro y el ministro de Defensa Carlos Mata estuvieron presentes para recibir este gesto del pueblo ecuatoriano. Pero estamos enfrentándonos en toda esta primera etapa de atención a la emergencia con el apoyo de ustedes, de Ecuador, el apoyo de toda América Latina. Agradecido de ese pueblo hermano, que es Ecuador, de su gobierno, del presidente Correa. Y la ayuda no termina allí. Este martes llegará un tercer cargamento y será el propio presidente ecuatoriano Rafael Correa quien viajará a Venezuela para hacer la entrega. El presidente Correa llega el día martes para en persona evidenciar todo su compromiso solidario con el pueblo venezolano y con el presidente Chávez. La ayuda total que enviará Ecuador a Venezuela suma 30 toneladas. Con lo que se espera así contribuir en algo para socorrer a los más de 130 mil damnificados que dejan las inundaciones. Con imágenes de José Vallejo, Adriana Costa, Gama Noticias.